hola hola qué tal mi gente bienvenidos bienvenidos una vez más al canal les saluda esmeralda trayéndoles esta compra súper rápido de la tienda dólar general los cupones de esta compra los encontrarás en la aplicación del dólar general hazle clic o bueno ya debería deberías de haberle hecho clic porque creo que los cupones ya no están disponibles cada semana aparecen nuevos cupones el día domingo entonces hay que hacerle clic a esos cupones porque te pueden servir en futuras compras esta ocasión estoy usando cupón de cinco dólares de descuento en la compra de 30 más en productos game más aparte cupones manufacturados en forma digital para cada uno de estos productos más aparte de eso si tienes sistema viejo te podrás ahorrar cinco dólares más porque el cupón de cinco dólares en la compra de 25 en el día sábado se hace combinación con el cupón de 5 en 30 solamente en las tiendas de sistema viejo si no entonces pagarás cinco dólares más que yo esta compra te queda súper súper bien ya que son productos básicos te llevarás el game este grandote galón de 154 onzas lo tiene la tienda 15 con 95 parece enseña un cupón de 4 dólares encontrarás un cupón ya sólo con el cupón de 4 dólares ya te ahorrarás y este producto te saldrá por 11 95 si quisieras hacer tu compra diferente a la mía sólo recuerda alcanzar a 25 para que tu cupón de 5 en 25 se combine en el día sábado ok pero este es un buen buen cupón para este producto tenemos cupón o si no has gastado el cupón para este producto para el spray de febris este es aroma game acuérdate que si vas a hacer la promoción de game tienen que ser todos los productos aroma game para que participe el cupón de 5 en 30 me agarré este producto febris para telas este lo tiene la tienda a 4 dólares 4 dólares parece tenemos un buenísimo cupón de dos dólares con 30 centavos me agarré también el febris aromatizante este de aquí el regular este está a tres dólares con 25 para este sólo tenía un cupón de un dólar cabe mencionar que para este no tenía cupón para el detergente para trastes sólo fue el relleno para alcanzar a 30 ok entonces para este no tenía cupón para este el game tamaño pequeño es el de 46 onzas para este lo tiene la tienda a 5 dólar con 50 y tenemos un cupón de un dólar con 50 centavos para este producto total en todos esos productos que ven ahí en cinco productos me da la cantidad de 31 dólar con 20 centavos 31 dólar con 20 centavos ese es su precio a pagar sin cupones pero como hacemos compras inteligentes lo que hacemos es usar los las promociones que nos da la tienda por ejemplo usando el cupón de cinco dólares en la compra de 30 en productos game ahí facilito se aplica ese cupón entonces luego de ahí me esperé para el día de hoy sábado que tenemos la promoción de 5 25 en día sábado cupón de la tienda en sistema viejo se aplica sin ningún problema entonces ya tengo 10 dólar de descuento para esos productos verdad y entonces como yo tenía cupones para cada uno de los productos ya mencionados cupones digitales todos los cupones se aplican entonces toda esta compra de 31 dólar con 20 baja a 12 dólar con 40 12 dólar con 40 centavos después de todos los cupones ya mencionados cupones 5 en 30 para game cupón de 5 25 para el día sábado cupón de 4 dólar para este cupón de 2 30 para este cupón de un dólar para este para este no cupón sólo fue relleno de la compra porque yo estaba con estos cuatro productos sin incluir ese estaba alrededor de 28 dólar entonces lo incluir para alcanzar 30 mis cupones 5 en 30 funcionará y por supuesto el cupón para este que funciona ya sea para detergente game o detergente type por supuesto como iba a ser la compra de gay decidí hacerlo en esta compra te enseño mi recibo de compra te enseño mi recibo de compra el día de hoy sábado día de hoy sábado si tienen los cupones jálate a la tienda hacer esta comprita ahí están los descuentos recuerda que yo fui a una tienda sistema viejo donde se me hace el el glitch del cupón de 5 en 25 si es una tienda de sistema nuevo el cupón de 5 en 25 no se combinará con el cupón de 5 en 30 sólo se combinará sólo usarás uno que sería el de 5 en 30 en este caso tú pagarás 5 dólares más que yo si llegarás a ir a la tienda y no es sistema nuevo pagarás alrededor de 17 dólar con 40 centavos por toda esta compra aún así es un buen ahorro si no tuvieras la opción de ir a un sistema viejo pero si tienen la opción del sistema viejo entonces se te hará glitch y te pagarás por esta comprita tan buena tan 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 básica esta compra tan básica tan buena pagarás 12 dólar con 40 cabe mencionar sólo el valor de este producto si lo comprarás solito es de 15 dólares y tú estás pagando 12 dólar con 40 por todos esos productos me los llevo me los llevo díganme si no les gustó a mí me encantó me súper encantó espero que tú tengas los cupones como yo y también puedas ahorrarte igual que yo me despido que tengas bonita tarde buen fin de semana nos vemos para la próxima